Tras recibir la carta de la gobernación, pobladores y autoridades de San José determinaron dar este cuarto intermedio, sus medidas de presión y suspender el bloqueo hasta que se instalen las mesas de trabajo. Tras dos días de bloqueo y luego de llegar a un acuerdo con la gobernación pusteña para instalar mesas de trabajo a partir de este día jueves en San José de Chiquitos, pobladores determinan suspender la medida y dar un cuarto intermedio. Se ha establecido ya contacto con el gobierno departamental de Santa Cruz, con el equipo técnico y asesores del gobernador quienes han formalizado a través de una carta la apertura de diálogo y el trabajo en mesas técnicas. En este sentido estamos declarando un cuarto intermedio hasta la conclusión del trabajo de mesas técnicas para confirmar todo el compromiso del gobierno departamental. Germain Caballero, alcalde del municipio Chiquitano, informó que valió la pena la medida de presión. Sin duda alguna, yo creo que las medidas que se han planteado y agradezco la voluntad de todos. Adelino Román, presidente cívico, manifestó que tras obtener respuesta de la primera autoridad del departamento, demuestra la unidad del pueblo. José Sano. Más allá de las diferencias que hayamos tenido o de las incomodidades durante el desarrollo de este proceso, ¿qué hemos conseguido? Demostrar que San José, a través de la institucionalidad jocesana que representa el Comité Cívico por Intereses de San José, ha conseguido una justa demanda presentada por el municipio de San José de Chiquito. Fueron casi 48 horas de bloqueo que realizaron pobladores y autoridades jocesanas quienes pedían el pago de regalías que aduda la gobernación desde hace cinco años.